Precisamente frente a este caso, los familiares de la víctima piden que se haga justicia. La familia de Mauricio Gutiérrez Rodas, de 39 años de edad, hace un llamado urgente a las autoridades de tránsito para que se regule la velocidad de las ambulancias. Yo le pido a las autoridades, por el bien de toda la comunidad tulueña, de que por favor regulen las velocidades de las ambulancias, porque allí hay un ente que está conduciendo las ambulancias, que no son seres humanos, están actuando como animales, porque no están respetando la vida de nadie, de los transeúntes, ni vehículos ni nada. Como dice el viejo Elagio, se quita o lo quito. Entonces yo creo que allí, yo creo que la administración municipal o la dirección de tránsito del ente regulador debe de controlar esto, deben de establecer un centro de despacho para estos señores, para estos vehículos, para que atiendan las emergencias de nuestra ciudad, no que estén regados como animales, como fieras por toda la ciudad, mirando a ver a cuál corre más o a ver a cuál llega primero. Yo creo que aquí no estamos en competencia, yo creo que esto aquí no es un hipódromo para que ellos estén corriendo, no estamos en fórmulas. Yo creo que aquí hay comunidad y ciudadanía, y esto le compete más que todo al señor alcalde, que creo que nuestro alcalde va a tomar carta en el asunto y va a crear un centro de despacho para estos vehículos. Yo creo que esto, que es el 123, la autoridad, el 123 informa y todos están conectados ahí, entonces de ahí es donde viene el caos, de que el que más corre va el que primero llegue. Entonces yo creo que nosotros debemos de poner, las autoridades deben de ponerle coto a esta situación. También piden que las investigaciones no paren y se establezca la responsabilidad de los hechos. A nivel de justicia, ¿qué puedo pedir? Pues lo que habla la justicia. Yo creo que aquí hay que darle la investigación a esto, si el conductor que tenía esa ambulancia era idóneo para ella o tiene que responder, bien sea él como conductor o la empresa, pero que esto se quede así, de que qué pesar y que lástima, que esto no logra suceder, no. Yo creo que en el momento hay personas capacitadas y de mucho conocimiento para abrir la investigación y esto va para demandas, esto va para demandas. Esto no nos vamos a quedar solo con el seguro, que el seguro de la ambulancia, que el seguro de la empresa va a responder, no. Esto como civiles también tienen que responder y va a ir demanda para el conductor y va a ir demanda para la empresa donde pertenecía esta ambulancia. Mauricio Gutiérrez era carnicero y su familia lo recuerda como alguien muy especial. Mire, este muchacho era de Huatica, para en mediaciones de Caldas y Risaralda, pero llevaba acá como adoptado, lo teníamos nosotros aquí en nuestro municipio, ya llevaba a largo de 15 años, 18 años más o menos, llevaba él y era carnicero, la profesión de él era carnicero, era muy buena gente, era una persona muy servicial, muy honesta, verdaderamente es una pérdida para la comunidad y para la ciudadanía que hemos tenido en el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!